Agentes policiales capturaron al presunto planificador de la masacre en el puerto pesquero en Esmeraldas, perpetrado el pasado 11 de abril. Los allanamientos dejaron seis detenidos y permitieron el decomiso de dos armas de fuego. ¡Cómo se vio! ¡Al piso! En el sector de Codesa, al sur de la ciudad de Esmeraldas, unidades policiales allanaron un inmueble. Por información de inteligencia, sabían que los ocupantes supuestamente se dedicaban a la tenencia y comercialización de drogas. En el lugar fueron detenidos dos hombres y una mujer, pero entre ellos estaba Alias del Calvo, un blanco de alto interés policial. ¿Quién venía aquí en Esmeraldas asesinando a varias personas desde mucho tiempo atrás? Alias del Calvo sería el presunto planificador y coordinador de la masacre ocurrida el martes 11 de abril en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Hasta allí llegaron unos 30 encapuchados fuertemente armados y dispararon a Manzal, matando a nueve personas e hiriendo a cuatro. Se presume también que esta persona tiene que haber participado en el asesinato que se dio en el puerto pesquero artesanal de Acá de Esmeraldas. El sujeto aparentemente estaría implicado en otras muertes violentas. Al momento van cuatro los detenidos por estar relacionados con la masacre en el puerto pesquero. Se conoce que esta persona pertenecía a un GDO de Acá de Esmeraldas y posterior se ha cambiado al otro GDO de Acá de Esmeraldas. Así también en un operativo de control le hicieron el pare a una motocicleta. Tras verificar documentos constataron que el conductor era menor de edad, pero cargaba en la cintura una pistola nueve milímetros. Siguiendo el hilo delictivo allanaron un domicilio donde encontraron un fusil con tres alimentadoras. Las dos mujeres que estaban en la vivienda fueron detenidas. Y con munición 5.56, un fusil de largo alcance, un fusil de combate. Acciones que se llevan a cabo bajo el estado de excepción decretado por el gobierno por 60 días en la provincia de Esmeraldas. Informó Iván Casamen.